Desde el exilio, el político Cristian Fajardo cree que es necesario mayor presión internacional para lograr la salida del poder de Daniel Ortega. Con la Secretaría de la OEA, donde vienen a decir, ayúdenos a que hayan elecciones con Ortega. Lo que deberían de pedir es, ayúdenos a sacar a Ortega, ayúdenos a seguirlo sancionando, a ahogarlo económicamente. Nuestra gente la están matando, la están secuestrando. Nuestro pueblo en Nicaragua ha sufrido mucho y nuestro pueblo es guerrero. Puede soportar un poquito más por poco tiempo, porque eso es lo que tratamos de hacer un grupo de personas. Porque estar con esta estrategia de las elecciones es alargar por 17 meses más, hasta que llegue a noviembre del próximo año y en ese momento estas cúpulas de poder van a decir, bueno, Ortega se las robó, se las quiere robar, cambiamos la estrategia. Quiere decir que están alargando todo ese proceso. Se mostró a favor de reformas electorales que incluyan, por ejemplo, inscripción popular de candidatos. Cuando se hacen unas reformas electorales y se cambia esa forma de elegir a los diputados de forma en plancha y que sea por elección uninominal, se acaba el problema porque ahí va a ganar el que tenga más popularidad, el que tenga más aceptación por el pueblo. No porque estás en una lista y ni modo, si me gustan dos de ahí y no me gustan tres, tengo que votar por esa lista porque es la plancha. Al cambiar eso, te aseguro de que van a haber menos problemas, mucho menos problemas. Otra de las cosas en la reforma electoral debería de ponerse también la suscripción popular. Porque si, por ejemplo, en Masaya que tenemos para elegir a cuatro diputados y si yo quiero participar, yo recojo, por decirte algo, cinco mil firmas que me aceptan de que yo participe, yo las presento en un consejo supremo electoral que sea apartidario y yo compito sin necesidad de pertenecer a ningún partido político y no deberle nada a nadie. Si se hacen ese tipo de reformas, yo te aseguro que esos pleitos de la oposición van a desaparecer. Marcos Medina, Noticias 12.